¡Hola amigos! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este hermoso año 2012. Bienvenidos todos ustedes, esperamos que tengan mucho trabajo y les deseamos lo mejor. Somos el pulso, el pulso de la noticia en el Estado de México. Y estamos a punto de entrevistar a una personalidad, a un reconocido médico y luchador social aquí en el Estado de México, sobre todo en Tenancingo de Nebollado. Exactamente, hoy vamos a entrevistar al doctor José Antonio González Medina. Yo desde las cámaras quiero felicitar a la licenciada Tania Resta Ferreto por su desempeño y su actividad como presidente municipal aquí en la ciudad de Tenancingo. Hay críticas destructivas, como se hacen en todos lados, críticas destructivas que en su momento dado, hemos tenido todos, yo como persona en la asociación, así como el actual ayuntamiento que encabeza la licenciada. Pero todas esas creencias que hacen una crítica destructiva, pues que aporten algo, ¿no? Mejor aportar algo positivo, ideas o recursos a nuestros presidentes municipales, ¿sí? Y entonces se transforma de otra manera, ¿no? Yo considero también que estas campañas que hemos realizado en los puntos de salud hacen un beneficio muy importante. Y, bueno, pues, desde estas cámaras felicito a la licenciada Tania Resta Ferreto por su desempeño como presidente de España en esta actividad. Y a su equipo, a su equipo de colaboradores, un equipo de gente pobre, un equipo de gente entusiasta, que ha puesto lo mejor de todos ellos en beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias.